No debí pensar más Recordar tu corazón Y siempre algo te busqué Hasta que un día te conté Y con mi expresión te aturdí Y no importa que eres buena Tu ilusión, una de cristal Se rompió por romparte Y nunca, nunca más volví Que amarga fue tu pecado No te olvides de mí Yo de todo el gris Me dijiste al buscar el gris Aquel que hoy te vivo Y yo te sigo Porque no te olvides Ni te acuerdas de mí Tu ilusión, tu ilusión Pero no te olvides de mí No te olvides de mí Y el calor de tu vida Y como no te busqué Pero ya nunca te contaré Y en otros besos me perdí Mi vida toda fue un recorrido No te olvides de mí Que será la frisera de mí Tu ilusión, tu ilusión No te olvides de mí Y en otros besos me perdí 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 Elhor de tu vida Y en otros besos me perdí Y en otros besos me perdí Y en otros besos me perdí Gracias.